Una de las mayores sorpresas en el fútbol europeo de la actual temporada ocurrió en Turquía. En la final de la actual competición de la Copa Turca de 2018, el modesto equipo de la Akisar Belediyespor. Conquistó por primera vez en su corta historia, la Copa de Turquía, al vencer por 3-2 al gran favorito que era el Fenerbahce de Istambul. El Akisar Belediyespor es un club de fútbol que tiene su sede en la ciudad de Akisar, al oeste de Turquía. El club fue fundado el 8 de abril de 1970 gracias a la fusión de tres equipos, el Gunispor, Genklikspor y Doanspor, respectivamente. El club disputa sus partidos como local en el Estadio 19 de Mayo de Manisa, con una capacidad para 16.500 personas. El estadio conmemora el día 19 de mayo de 1919, cuando el general Mustafa Kemal Ataturk llegó a la ciudad de Samsun para iniciar la guerra de independencia turca. En sus primeros años de existencia, el Akisar pasa sus primeras temporadas en tercera división, bajando incluso en 1994 y 2002 a cuarta división. El cambio decisivo se produce en 2008 cuando logra volver a tercera, y dos años más tarde incluso asciende por primera vez a la segunda división de Turquía. Dos años más tarde, en 2012, con notables refuerzos, el Akisar se proclama campeón de la segunda división y asciende por primera vez a primera, la denominada Super League Turca, de la que no volvió a descender a fecha de 2018. A pesar de iniciar su primera temporada con el presupuesto más bajo de la Super League Turca, logró mantener la categoría, gracias también a fichajes acertados como la del delantero griego Teofanis Gakas, que con sus 12 goles ayudó a lograr la permanencia. En la temporada 2015-16, y con el fichaje del colombiano Hugo Rodallega quien haría 19 goles, el club terminaría en un meritorio octavo puesto, marca que superaría en la siguiente temporada, alcanzando el séptimo puesto. En 2018 llegaría el gran bombazo, con la consecución del título de campeón de la Copa Turca, sumando en el mérito de haber echado al Galatasaray en las semifinales, para luego superar al Fenerbahce en la final. Decisiva fue la aportación de jugadores de calidad como el francés Abdul Sisoko y el portugués Helder Barbosa. El Akisar Belediyespor mantiene una gran rivalidad regional con su vecino del Manisaspor.